En El Pirata Tierra, baja la vela mayor, sucia y despreciable criatura Sí, Capitán Ahí está, grumete, ¿la ves? Ah, mi isla del tesoro El rescate de un rey está enterrado en esa isla Seguro que esa es la isla correcta, Capitán Claro que estoy seguro, cerebro de insecto pegajoso Puedo ver mi marca Prepárate para bajar la lancha Sí, Capitán Mira eso, amigo, este será el mejor susto que daré en toda la mañana Aterrorícelos, jefe Adelante, marinero, con fuerza, ¡vamos! Los ancianos no deberían remar, es malo para las arterias ¡Sorpresa! ¡Tiburón! ¡Rema, rema, rema, rema! Tal vez ahora tengamos algo de paz y tranquilidad No necesitamos a un bocón como ese Oh, estoy de acuerdo, jefe Hay más de una forma de engañar a un tiburón Flotaré hasta la isla, pon la tapa, ¡deprisa! Sí, Capitán Ahora, ¡arrójame al mar! Debí pensar esto desde un comienzo Sin verlo, sé que ese es ese tiburón chiflado ¡Sorpresa! ¡Tiburón! Sí, que es persistente, jefe Parece que me divertiré mucho con este hombrecito, amigo Ahora veamos si esa vil criatura intenta detenerme Ese tiburón es realmente malvado ¿No es verdad? Si no puedes llegar remando ni puedes llegar nadando ¡Tendrás que caminar! Dime, amigo, ¿no nos hemos visto en otro lado? ¡Sorpresa! ¡Qué bobo más loco! ¡Oh, qué loco más bobo! ¿Alguna vez vio a alguien correr así en el agua, jefe? Solo cuando los asusto Prepárate para disparar, Marino ¡A la orden, Capitán! ¡Fuego! Fue mucho más listo que usted, jefe Muy astuto Espera un momento, pequeño bobalicón verde Solo hay una mente brillante aquí Y esa es la mía Observa con atención ¡Me duele la cabeza! ¿Qué te parece esto, amigo? ¡Sorpresa! Eso tendrá que desalentarlo, jefe No me llaman el más grande desalentador del Pacífico por nada, amigo ¡Tres, dos, uno, ahora! No funcionó ¡Vaya! ¡Mira quién vino de visita, amigo! ¡Sorpresa! ¡Alto! 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 Prepárate para lanzar, mentecato Entendido, Capitán ¡Ahora! ¡Adivina quién está aquí otra vez! ¡Sorpresa! ¡A ese sujeto sí que le gusta el castigo! ¡Él es el castigado! ¡Y yo soy el castigador! ¡Se acabó, vegestorio! ¡Levar anclas! ¡Llevaremos este barco a esa maldita isla con o sin tiburón! ¡Oyó eso, jefe! ¡Navegarán hasta la isla! ¡Eso es lo que creen! ¡Observa esto, amigo! ¡Voy a hacer que traguen agua! ¿Traguen agua? ¡Muévete antes que te pase por debajo de la quilla, marinero de agua dulce! ¡Disculpe, Capitán, pero creo que estamos bajo el agua! ¡Cállate de una vez, rata repugnante! ¡Y sigue empujando! ¡Atrás, idiota atolondrado! ¡Atrás! 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 ¡Cree que se rindieron, jefe! No estoy tan seguro, amigo. Estos tipos son muy testarudos. ¡Cuidado con ese aparejo, cabeza hueca! ¡Manténlo firme! Creo que vamos a fallar, Capitán. ¡Sorpresa! ¡Tiburón! ¡Lo logramos, glumete! ¡El tesoro es nuestro! ¡Ahora solo hay que cavar! ¡Por fin hemos vencido a ese monstruo vil del mar! ¡Hey, vejestorio! ¡Nada dará a ganar! ¡Ahora empieza a cavar! ¡Ahora mismo! ¡Hey! ¡Lo hicimos, viejo! ¡Somos ricos! ¡Te compraré ropa nueva de marinero! ¿Qué te parece? Ah, bueno... ¡Solo una cosa, Capitán! ¿Cómo... ¿Cómo vamos a volver a casa? ¿Qué haremos ahora, Capitán? Bueno, yo me sentaré aquí y esperaré que el océano se congele. Luego caminaré tranquilamente a casa.